Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Por quinto día consecutivo las autoridades de salud informaron que no se registraron fallecimientos por COVID-19 en la ciudad. 11 son los nuevos casos registrados en 6 mujeres y 5 hombres y 15 personas más lograron recuperarse satisfactoriamente. En total en Barranca Bermeja hay activos 70 casos de COVID-19, de ellos 6 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 1 está hospitalizado y 63 se recuperan en sus casas. 831 son las muertes registradas a la fecha y las autoridades esperan que la ciudadanía acude a los puntos de vacunación y cumpla con la medida de autocuidado para prevenir el contagio en la ciudad. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.